Bienvenido a nuestra lección de video sobre las aplicaciones de ecuaciones trigonométricas, y nuestro objetivo es resolver problemas de aplicación. Así que aquí tenemos una función que modela la temperatura mensual media del agua en una corriente de montaña. Donde T de X es una temperatura en Fahrenheit el agua en el mes X donde X es igual a 1 en enero, X es igual a 2 sería febrero y tanto. Así que tenemos dos preguntas aquí. ¿Cuál es la temperatura del agua en octubre? Bueno, octubre sería el décimo mes del año. Entonces, es bastante sencillo aquí, tenemos que reemplazar X con 10 y evaluar esta función. Vamos adelante y hagamos eso. So pi 6 por 10, pi 2 y luego agregaremos 53 a eso. Así que avancemos y saquemos nuestra calculadora, y nos aseguraremos de que estemos en modo radiante, y la razón por la que sé que es pi 6 y pi 2. Así que vamos a escribir esto y luego ver cuál sería la temperatura. Y era 53 por lo que se parece en octubre. La temperatura del agua fue aproximadamente 43.5 grados Fahrenheit. Entonces, esa es una pregunta bastante directa. Ahora el próximo dice, que dos meses son probables para dar una temperatura de 62.4 grados. Tome esto en la próxima pantalla y vea si podemos resolver eso. Así que ahora están dando la temperatura OT de X, y quieren encontrar los posibles valores de X o en cuáles meses la temperatura será 62.4 grados. Entonces, vamos adelante y configurar esto. Así que vamos adelante y aísla la función senoidal. Así que restaremos 53 en ambos lados. Eso nos dará 11.2, ahora dividiremos por 19, esto sale aproximadamente. Ahora lo que podemos hacer es tomar el sino inverso en ambos lados. Así a la izquierda, tenemos el sino inverso de. 4,947 igual sino inverso del sino de esta cantidad. Nos dará solo esta cantidad. Vamos a la calculadora y evaluemos esto. Si no inverso. 4,947, esto va a darnos. Un ángulo de aproximadamente. 5,175 radianos. Pero recuerde que la función seno también es positiva. En el segundo cuadrante así que habrá un segundo ángulo aquí que tiene un valor de la función de señalización de. 4,947 por lo tanto, no está en la gama del sino inverso. La ecuación original no tiene un sino inverso, por lo que tendremos que encontrar ese otro ángulo. Entonces encontramos este ángulo aquí. Pero necesitamos encontrar ángulo en el segundo cuadrante que tiene el mismo ángulo de referencia. Así que este ángulo va a ser pi. 5,175 que sale aproximadamente 2.6241. Así que en realidad tenemos dos ecuaciones que tenemos que resolver. Vamos adelante y tome esta información en la próxima pantalla. Vamos a establecer el lado derecho igual al 5,175, y luego tomaremos el lado derecho y lo estableceremos igual a 2.6241. Otra vez, tenemos dos ángulos diferentes que tienen el valor de la función sinusoidal que buscamos, tenemos esto y también tenemos este ángulo. Para resolver esto, agregaremos pi 2 a ambos lados. Vamos adelante y hagamos lo mismo en este lado. Esto será aproximadamente 2.0883 igual pi 6x. Y en este lado vamos a tener 4.1949 igual pi 6x. Ahora multiplicaremos por el recíprocal. O múltiple ceno por 6 pi para que esto se simplifique bien, y dejemos con x es aproximadamente igual a 3.9884 y aquí más. Tenemos x es aproximadamente 8.0117. Esto es muy cerca de 4 que sería abril, y esto es muy cerca de 8 que sería agosto. Así que estarían los dos meses donde esperaríamos que la temperatura del agua será de 62.4 grados. Entonces fue un poco involucrado, así que tenemos que estar seguros. Cuando utilizamos un sino inverso que incluso el segundo valor no está en el alcance de esta función inversa no estaba en la ecuación original, por lo que tenemos que encontrar ese segundo ángulo. Vamos adelante y mire una pregunta más. El aceite de calefacción de Raúl es muy estacional con las ventas en el invierno que excede las ventas en el verano. Las ventas mensuales pueden modelarse con esta función donde SDX es la venta mensual media en el mes X donde X es igual a 1 en enero y siguiente. La primera pregunta, ¿cuáles son las ventas medias mensuales en julio? Bien julio es el séptimo mes así que tenemos X igual 7 así como antes de que reemplacemos X con 7. Solo hicimos uno como este para no tomar el tiempo para tiparlo en la calculadora. Sale aproximadamente 3.554 dólares con 52 centavos. Ok, ¿para la próxima parte de qué meses de este año? ¿Las ventas son menores de 4.000 dólares? Creo que lo que haremos esta vez es mirar esto gráficamente. Así que graficaremos esta función y determinar para cuál valor X está por debajo de la línea Y igual 4.000. Así que tenemos nuestros calculadores de gráficos. Asegúrese de que estamos en modo radiano. Siguiente, configuremos la ventana para que tengamos una vista agradable y ya lo haya configurado bien. X va de menos 1 a 13 por 1. Recuerda, X es el mes, y es el valor en dólares de las ventas, y lo configure de menos 200 a 8.000. Me gusta mostrar valores negativos aquí para ver el origen en el plano coordinado y pasaremos por 500 sim en siguiente, ya tipé la función en Y1. Y entonces en el año 2 tendremos tipo en 4.000 dólares porque queremos saber en cuáles meses las ventas son menores de 4.000 dólares. Queremos ver cuándo hoy uno está por debajo de Y2. Presionamos gráficos, usted recibe una visualización agradable de cómo las ventas son altas al principio del año, bajan en el verano y luego vuelven a caer el invierno. Las ventas serían por debajo de 4.000 dólares en este intervalo aquí. Entonces, debemos determinar qué es el valor X aquí y qué es el valor X aquí. Si pulsamos la segunda opción de rastreo 5 para intersección y desplazarse hacia la izquierda, solo encuentra un punto de intersección a la vez. Pulsemos entrar tres veces. So X es aproximadamente 4.94. Vamos adelante y registre eso. Así que X es mayor que 4.94, y vamos adelante y encuentre el segundo punto de intersección. Desplazarse hacia la derecha presionar entrar tres veces. Este valor es aproximadamente X igual 8.05. Así cuando X está entre 4.94, y 8.05 las ventas son debajo de 4.000 dólares. Bien, esto es muy cerca del quinto mes que sería mayo y el octavo mes sería agosto. Las ventas serían menos de 4.000 dólares. Ahora una cosa debemos tener cuidado aquí, algunos libros de texto son muy técnicos. Si decimos X es igual a 8 es agosto, y luego significa de 7 a 8. Sería agosto cualquier cosa mal grande de 8 hexaneutones realidad caería en el próximo mes o septiembre. Puedes ver que estoy rodeando al mes más cercano. Esto es cierto suficiente para 5 para mí, y esto es cierto suficiente a 8. Por lo tanto vimos entre mayo y agosto. Espero que encontreste este video útil. Gracias tenga un buen día.